Buenas tardes amigos de Locuras Entre Nosotros, continuamos desde la cervecería San Isidro promocionando y entrevistando a los vendedores que estarán presentes el próximo 28 de junio en el GOMUSIMA y pues Diego no necesita presentación, estamos con Morde Brown, Morde, bienvenido a Toluca, bienvenido a esta página de Locuras Entre Nosotros, ¿cuál es la sensación de Morde para el próximo 28 de junio? ¿Qué le puedes prometer a la gente de Toluca y sin la gente pegue? Morde, te hemos visto en muchas estelares, en principio con la facción de los Psycho Circus se da una fractura en algún momento, ahora retomas la amistad o bueno, hacer pareja en algunos eventos con Psycho Clown, creo que son de luchadores poderosos, tienen estatura, tienen peso, tienen fortaleza, ¿por qué no en algún momento ahora que se están exponiendo los campeonatos en 40 del AAA, tomar esta fecha y pues ir adelante por ellos? Bueno, yo creo que es un poquito complicado ahorita, porque cada quien está con su carrera en su lista, pero como dices, es un gusto volver a estar trabajando al lado del Psycho, hemos tenido muchas opciones, por supuesto, hubo los campeones de tercias varias veces, fui capaz de parejas con mi otro compañero, Monster Cloud, entonces yo creo que si nos dieron la oportunidad, pues obviamente, bajaríamos con cualquier pareja que estuviera ahí, Club Docs, Lucha Brothers, muy menores. La pregunta que le hacía a Chesma, te la hizo a ti también, ¿por qué eres un luchador que puede dar batalla para enfrentarse a Caín Velázquez también? ¿Tienes algún intenso de enfrentarte también como a Caín? Pues mira, yo creo que Caín se estaba debatiendo en camisa 12 varas, una cosa es desglasarte marcial en extensión que hubo una lucha entre nosotros, yo lo comentaba hace poco, cuando vas a enfrentar a alguien a su deporte, llevas las de perder, fue el caso de McGregor contra Fuey McWedder, o sea, tú puedes creer que eres el mejor peleador del mundo, pero cuando vas a enfrentarte a un excelente de boxeador, libre por libre mejor, conforme a Wendell, como yo se los dije, a Wendell va a barrer con él, no es lo mismo tratar de dar agarres, estar sentados, no hay que tener a golpe boxear, igual aquí en la lucha libre, no es lo mismo que puedas agarrarme en una final y que pueda quitarse la llave, salir de tope, conocer diferentes cosas, yo creo que cualquier empresa que ahí tiene las posibilidades de ganar, para cerrar mi caso solamente en la lucha libre no va a poder ganar, ha sido una cosa diferente, en el arte marcial en mixta donde él es un campeón, le respeto, no tiene muchas cualidades, lo ha demostrado también en el tiempo, pero yo creo que dentro de un comporte de lucha libre como tal, yo digo gracias. Muchas gracias, Morda, y la invitación para la gente de Tiongur, en Sinatantepec, para el 28. Nos vemos el 28, no se puede perder el nuevo CIMA, ahí vamos a estar el 28 de junio, todas las estrellas de lucha libre a su amigo Morda del Cabo. Muchas gracias, continuamos. Amigos de 13 de nosotros.